El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Municipal, el próximo 9 de diciembre a las 10 de la mañana en el Paseo Juárez El Llano, pondrá en marcha la campaña permanente Muévete y Rueda su Mundo, la cual busca que la ciudadanía done sillas de rueda para beneficiar alrededor de 60 personas que se encuentran en la lista de espera. En conferencia de prensa, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Verónica Quevedo Arango, aseguró que de igual manera 10 camiones recolectores de basura aportarán la publicidad para dar a conocer esta campaña y donde la sociedad oaxaqueña podrá hacer las donaciones permanentes en las oficinas del DIF Municipal, ubicada en Las Rosas 206, Colonia Reforma. Nosotros queremos que todos los ciudadanos nos apoyen para que llegue a las personas que de verdad lo necesitan. No tenemos un número que esperemos que donen, se ha hecho muchas invitaciones para la gente, para las personas que trabajan en municipio, para diputados y esta campaña es precisamente para sensibilizar a la ciudadanía. Durante el banderazo de inicio de la campaña, la ciudadanía que done una silla de ruedas, sin importar el estado de la misma, se le hará la entrega de un grabado del pintor oaxaqueño Fernando Andreachí. Solos DIF Municipal no puede, por eso es que la señora invita a toda la sociedad oaxaqueña por favor que se una a esta campaña. Es más que claro que si cada, se me ocurre, cada persona que afortunadamente le vaya bien en la vida o que a lo mejor en un momento de su vida tiene la silla de ruedas, ya la desocupó, obsequienla. Nosotros solamente vamos a hacer la transferencia, nada más. Incluso, yo quiero ver que efectivamente se entregue con todo gusto. Programamos la cita, viene el beneficiario, inmediatamente se le da. Que esa persona se la va a dar. Ahora sí que mano a mano. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.